El Espíritu de Dios Y una mente serena El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz Que nos tranquiliza el alma Y nos vincula al amor El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz Paz que es la santa alegría Del corazón donde Dios reina El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz Que nos invita a orar, a tener fe Y a no preocuparnos Cuando el maligno te haga sentir tristeza Cuando el demonio te desaspere Inquieta el corazón Recuerda que el Espíritu de Dios Es un Espíritu de paz Ora para no caer en tentación Ten fe, escudo Contra los dardos del maligno No te preocupes Orate en fe No te preocupes 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 Gracias por ver el video.